Días como el culo Hay días que son como el culo En ganas que se acaben inmediatamente Te levantaste y te quería acostar Ah, la hueá Hay días malos Días pésimos, días putos Esos días en que solo te quedan ganas de bajar la cortina Quedarse en la cama mirando la basura que sea en televisión Porque no podemos negar que el zapping es una buena herramienta Para convertir ese torbellino a imágenes que duelen En simples destellos que caen adormecidos Ahí estás tumbado nuevamente por la vida Con una mala pega a cuestas Y con la clara sensación de que por ningún motivo Las cosas pueden mejorar Y que solo queda esperar que golpea una nueva ola Y que ojalá te deje a la orilla Abatido, con arena en los ojos Pero descansando adolorido Fue mala suerte, fue un castigo divino Son las fuerzas del universo que atentan contra ti La verdad amigo mío, amiga mía Es que a esta altura del partido Solo te puedo decir que no lo sé Que es la que nos tocó La que tenemos que bancar La que nos tocó bailar con la fea O con la bonita Ustedes saben que eso es la belleza subjetivo Por eso todavía quedan besos Quedan buenos libros Quedan borracheras y buenas bandas por llegar Y por todo eso Vale la pena Y como ya lo hemos dicho En múltiples ocasiones Que valga la pena La pena conchotumadre Bienvenidos al Pongámonos Serios Que valga la pena No, que valga la pena Conchotumadre Que valga la pena Conchotumadre Que bonita venga Y como partió Imagínate Valter Hay días como el culo Y como terminó Conchotumadre Así terminó Solo Valter puede Hacer esta perorata Por esa voz que tiene La voz que tiene Le permite Decir cualquier cosa Porque el contenido Si te fijas tan bien No, es bueno igual Pero No, no, no Pero sé sincero No, me encanta No te gustó en esta pasada Me encanta Me encanta Siento que es un poeta Urbano Enrabiado Enrabiado Como el culo Como el culo Hay días como el culo Me gusta Es como la voz de Bodoki Pero le temo también Pero no es cualquier persona La que pueda hacer esto Porque esto Gran parte tiene que ver Con la personalidad Con su historia de vida Y con su forma De hacer la cosa Porque no es lo mismo Hoy tiene un día Como el culo No, pues no es lo mismo Hay un par de destellos Un par de destellos Como el culo No, para que hay una Es sólido Tiene una historia de vida Que avalan Y lo está diciendo de verdad No es que le escribió esto Para que te dara De una imagen De algo Y él partió diciendo Hay días que son como el culo Y él hace poco Tuvo una triste pérdida Familiar Señor Diablo Entonces lo que vemos También es sinceridad pura Una persona Que nos habla desde el alma Bien como el culo Él también Porque lo ha pasado mal Siempre ligado a las drogas A la alcohol A la borrachera Yo le recomendaría Yo le recomendaría Ser un poquito más luminoso Sí Una recomendación Ser un poquito más positivo Un poquito más propositivo Porque claro Si él habla que el día Es como el culo Conche tu madre Quizá la vida Va a seguir siendo así No pusiste atención Puse atención No, porque fue propositivo Ya hacia el final De su relato Él decía Porque vienen nuevas bandas Y que valga la pena Nueva música Por escuchar Claro Vienen nuevos momentos Vienen nuevas camas Pero todo con un tono Viva Chile Pero todo con un tono rockero Pero todo con un tono rockero Yo le recomendaría Que fuese un poco más suave Un poco más luminoso Un poco más positivo Una recomendación A mí me encanta el trabajo De este caballero Pero a mí me parece que está bien Porque un blu es un blu El señor ¿Y por qué la carpa del diablo? Tan 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 Ligado Uy qué bonito el día Te molesta que te he ligado Al lado oscuro A la oscuridad Pero imagínate lo distinto A Luzbel Tan 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 Uy qué bonito el día hoy Como amaneceron las nubes Tan 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 Sí Tengo una vida llena de proyectos Uy Diosito Full gym Tan 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 Hoy Lexi Es un día lleno de oportunidades Que nos espera Tan 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 Amo la vida Tan 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 No, yo voy Me voy saliendo con una modelo Tan 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 Hoy me compré un conejito Y le voy a dar mucha comida Para hacerlo feliz Tan 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 Sí Yo voy por esto Yo me Me adscribo a esto Que es más desesperanzado Obvio, más real Más real El problema para él Que le va a seguir yendo mal En la vida Si sigue llamando Desgracia Con su trabajo De que le va como el culo Y le va a seguir yendo como el culo No, él no dijo que le iba Él dijo Hoy es un día como el culo Y anda a saber El día para él como es Porque no es para todos El mismo día Que busque Claro Que vea las cosas con más luminosidad Pero es una Y depende del culo Observación También es cierto Es una observación Bueno, agradecemos a la carpa del diablo Con Walter Contreras Que como todos los días martes Que tenemos este hermoso streaming Que nos encanta hacer Que lo amamos Que lo amamos Él le pone un toque de luz A este streaming Él nos hace las intros Las intros Sí No, si igual me cago en la risa Hay días como el culo Hay días como el culo Como el día del streaming Yo creo que por eso parto así ¿Por qué no lo gusta el streaming? No me gusta el streaming Por primero Por la incomodidad de los sillones Segundo Por el calor que hace En esta verdadera fosa Está muy iluminado En esta fosa Un calor terrible Y yo vengo con fotosensibilidad Mucha luz Nosotros estamos acostumbrados Al cuchitril Esto es demasiado diáfano Necesitamos Necesitamos la oscuridad ¿Me le puede decir algo? El olor a sobaco Del cuchitril Ustedes físicamente son Y por eso mira Por eso chaqueteo Los close up que hacen Mira Ah, retiro lo que acabo de decir Mira Deja entrever todas las manchitas Las venitas rotas de la cara Los poros abiertos Finito Ahí no parece ¿Qué te pasa? Ahí llegó otra persona Ahí es Carrasco No, es Edo recién llegado Del sur A ver, podríamos ver de nuevo A Carrasco Por favor ¿Te incomoda? Y se pueden bajar Para nada Te incomoda Se pueden bajar las luces Que yo vengo con Fumé un poco antes de salir Y me molesta Mira cómo está Carrasco Nariz imperfecta Granitos en la frente Ese no es el Edo Caroy Ah, pero mira este pelo Este pelo Ahí sí Y de poco se va alejando Caroca Ahí sí Todavía está Ahí Benetton Mira Estamos transmitiendo Vía streaming a través del Triple W punto Los cuarenta punto CL Para que vean Cómo sale este hermoso programa ¿Y hay personas viendo esto? Bombero ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos ahora? Dos personas Vamos En dos personas Dos personas Excelente Dos millones ¿No se puede bajar la luz? ¿En serio? Dos mil dice Bombero Y lo dice así Bueno Además hay mucha luminosidad En este lugar El calor Los asientos Que son muy incómodos Y el cuchitil Tiene su mística El cuchitil Tiene toda su mística Pero nos mandan acá Porque el área comercial Le tiene fe a esto Y si el área comercial Lo dice Aquí estamos compadre Aquí estamos compadre Si el área comercial Lo dice Por ahí Así es más rico en penumbras Así es más rico Pacal Sí Bueno pero igual Estamos contentos Y a oscuras Con esas pantallas Con esas luces De colores ¿Qué oscuras? Ahí Pero mira Ahí tiene toda la onda El streaming Ahí sí Ahí sí que sí Ahí sí La carpa del diablo Hay días que son Como el culo Oye Bueno Día martes Díjate que hay días Que son como el culo Oye Son las seis de la tarde Con nueve minutos Y estamos empezando Este programa De llamado Pongámonos serios Bonito programa Se nos viene hoy Tenemos un vario pinto De temas Así es Los esperamos en el streaming Vamos a hacer Vamos a hacer cosas muy divertidas En el streaming Como por ejemplo Muecas Y posiciones En el sillón Panto mismo Así como por ejemplo Muy bien Vamos a hacer algunas muecas Sí Eso es todo lo que podemos ofrecer Eso es todo lo que podemos ofrecer Es detenido el stream Ay, ay, ay Ven en este momento Está haciendo como que fornica Con el puro A ver No, no No, pero ahí No, ahí Ahí sí Ahí sí Ahí sí No, pero ahí sí No, porque no quiero No, ya No, no No entonces No entonces No entonces Bueno Comenzamos 6 con 10 Tenemos que seguir hablando Ah, todavía no nos vamos Es que eso es lo otro que me molesta Que acá no manejo los tiempos Amigo Eh ¿Qué tenemos para hoy? ¿Tenemos algún tema? Tenemos varios temas Tenemos varios temas Tenemos temas Por favor De los balamos De los balamos en el grupo De los balamos en el grupo Whatsapp ¿Hoy día qué se habló? ¿Ah? ¿No estuviste al tanto? ¿Hoy día sí estuve al tanto? No, sí Vendedores ambulantes Tú pusiste vendedores Estafadores de mierda Eso pusiste Estafadores, sí No de mierda Dije estafadores De mierda pusiste Dije vendedores estafadores Porque tuviste mala experiencia La Municipalidad de Santiago Sacó un panfleto O sea, un folleto Que básicamente es una amenaza Para las personas que compran En el comercio ambulante Ya sea comida Ya sea Lanas Lo que pasa es que mira Yo no es que esté en contra De los vendedores ambulantes Ocarinas Pero estoy a favor Las ocarinas son Es un buen instrumento Es un buen Excelente instrumento Las ocarinas Yo estoy a favor Trompes De los vendedores Establecidos Que tienen su localcito Con boletita Y que tienen su boleta Y que se ven perjudicados Por el comercio Clandestino Callejero Yo entiendo Que tengan que trabajar también Pero también Ponte del punto de vista De la persona Que tiene su local Que tiene que pagar Un arriendo Que tiene que pagar Una cuenta de luz De agua Que tiene que pagar A lo mejor A un corpóreo A una niña que atienda A una cajera Exacto Bueno, eso vamos a estar hablando hoy Vamos a detallar mucho más La noticia Cuando volvamos de esta canción Y cuando partamos el programa Así que Maxi, que están los controles Cuando quiera No más, amigo mío Esto es Pongámonos Serios En Streaming Como los 40.7 Yo no quiero Es que el Tomás Tiene que preparar Ojo Estamos de vuelta Pongámonos Serios Seis de la tarde Con quince minutos Después de esa hermosa canción De portavoz Esto es mi Chile Pero una mirada oscura De Chile También Chile Tiene cosas Tiene cosas Es una mirada De la cual Tú estás muy lejos De la comodidad Y confort De tu chaqueta roja De soldadito de plomo Pero también me das cuenta Que la salud En Chile es precaria Y que la atienden En una silla Como dice Pero te das cuenta Es como Leo que eso ocurre Pero Nada te motiva A cantar al respecto Como a este personaje Porque tú estás cómodo Tú estás bien Entonces está tu cubo Pero no porque yo esté bien No puedo tener También conciencia social Me caga que este es tan positivo Hoy día Todo te parece negativo No, es que también Hay cosas buenas Y claro Esta canción solamente Resalta lo negativo Lo mismo Porque hay gente Que lo pasa Como la callampa En este país Pero si lo sé Donde cuesta ver Las cosas buenas Y de ahí viene este joven Este personaje Viene de ahí mismo De la hoguera Exacto Donde la gente Vive con 280 lucas Y el 15% Se levanta en San Diego ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú? Lo que es que se te vaya el sueldo En la micro Si vos andás En esa camioneta grande ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¡Pásase en tu camioneta! Mi abuela Sí, pero yo le recomendaría A este joven Si bien comparto Su visión crítica De la sociedad Que también tengo Una mirada De las cosas buenas A veces una brisa marina No hay maraca No hay que pagar Una brisa marina La brisa marina del puerto Gente que tiene Los niños muriéndose Por enfermedad respiratoria ¿Qué estás tratando de ponerle Un oxígeno a la guagua Para que respire? Está burguesante Bueno, pero un desayuno Un croissant rico Un croissant Un caramelate Un cake Un picnic con caballones ecuatorianos Rico en el Starbucks Tomarte un café Un brappuccino Claro Con tu polola Con un sashimi Ahí en el parque Una mirada más positiva Si está bien Si sé que hay problemas Pero también Hay cosas que no saben ¿Y por qué no vamos a llegar a ellos? Hay gente que no los tiene Ni uno El chate que ahora Van a hacer como un registro De la gente que no paga En el Transantiago ¿Estás al tanto de aquello? Algunas le denominan El Dicom de los pobres El Dicom de los pobres Pero está viendo mucho Gente que se corría Con el pago Sí, pues Hay un alto porcentaje De evasión Evasión Así se llama Evasión Se corría con el pago Evasión Corre Que me corro con ese pago, tío Acabo de pagar la cuenta No, el verbo era de huir El verbo correr lo empleé No como de Me corrí con esa vida De un orgasmo De arrancar De huir del pago De evadir De evadir De evadir Sí, la gente Córrate Es que me he corrido con el pago Yo recuerdo la primera película Pornográfica que vi Bueno, Maxi Era extrema La primera que vi era extrema ¿Pero a qué punto? ¿Extrema de sangre? ¿Extrema como de cortadas de piernas? ¿O de la Antártica? ¿Vagina dentata? ¿Viste vagina dentata? No Bueno, vagina dentata Una mujer de tanto tiempo Sin tener relaciones Habían salido dientes en la vagina Tomás, vagina dentata Se llamaba esa película, ¿no? Vagina dentata Y no de leche Tenía dientes en la vagina Una película gore Dentata se llama Dentata debería llamarse Pero se llama vagina dentata Porque es en edad italiana Dentata Exactamente Es la vagina dentata En Netflix no está eso ¿Eh? En Netflix quizá no está No, no está No está Pero es considerada una película de culto del cine gore ¿Cuántos dientes? ¿Y los dientes son como una boca humana? Así como dos paletas Dos colmillos En el orden Incisivos Eso Y tenía una dentición humana Ahí está Ahí está Vagina dentata Oye, pero Vagina dentata Pero esto es real, ¿eh? Esto es basado en hechos reales Así es Basado en hechos reales Ocurre en algunas tribus estilas No es que salgan Sino que le van poniendo Exacto Como que coronan Ah, le hacen un inicio Coronan la No, 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 no es injerto Coronan la vulva Como por dientes Es por moda Y a veces le ponen frenillo Sí Para que le den ¿Y qué buscan con eso? Lo mismo que buscan los hip hoperos Que se ponen plata en los dientes Moda Yo incluso he visto que a la pieza dental No en la vagina, sí En los dientes normal En la boca Sí, sí, sí En la destición mucal Sí, se ponen dibujitos Una serpiente Así es Diamantes Piedras Es que no me gusta cuando se tatúan En esta parte ¿Has visto? Adentro del labio Que se tatúa la encía Sí, el nombre Eso lo encuentro feo Sí Y el labio interior también se tatúa ¡Ah! Eso no es Doloroso, doloroso y absurdo ¿Por qué estamos hablando de una vagina con dientes? No, no, estamos hablando de una película Ah Una película que está ahí en medio camino Entre el cine Gord Y la comedia adolescente desenfadada Y disoluta ¿Y qué tiene que ver eso con la... No sé cómo llegamos La evasión ¿Qué tiene que ver esto con portavoz? ¿Volvamos al tema de la evasión? Ese es el tema a tratar Oye, pero recomiendo esta película Muy buena Excelente película Sí ¿Pero es porno? No Tiene momentos porno Por ejemplo, cuando va al ginecólogo Y el ginecólogo pierde sus dedos En la pregunta al ginecólogo al dentista Producto de la mordedura Pero no es el final También es spoiler ¿Qué has quedado picado, Tomás? Con el spoiler que se mandó ayer Sí, ¿qué has quedado picado? ¿Qué has quedado picado? Estoy diciendo que lo que tú hiciste fue un spoiler No lo mío Sí, probablemente haya hecho un spoiler De la película vaginal Están hablando de la película Ofrezco disculpas ¿Viste que va a ser mis errores? ¿La niña danesa? Sí, que habló hasta ayer ¿Qué le salió ayer? Topolino dentato ¡Estopolino dentato! ¡Estopolino a la vallana dentata! Ya, espérate Hagamos un... ¿En qué tema estábamos? ¿Cómo llegamos a la vallana dentata? La evasión de las micros La evasión de las micros, exactamente No estoy interesado en el tema Porque yo, la última vez que tomo una micro Fue la época del Transantiago Todavía estamos en esa época Estamos Y antes del Transantiago que había La micro amarilla Ahí estaba ya ¿Están alejados de eso? Yo he sido avasor de Transantiago ¿Durante cuánto tiempo? Que he sido avasor La última vez que fui a avasor De haber sido hace como Cuatro meses atrás También eres avasor de mi celular Pero porque no soy avasor de tu celular Lo tengo muy claro Oye, es un año y medio Pues bueno, ya Yo igual necesito la platita Yo llego, me subo a la micro Y encuentro que sale en rojo No, que no tiene rojo Entonces a mí me da la atención ¿Cómo rojo? Ah, que no tiene salto Explica para los que no... Explicar el sistema Porque esta persona hace rato Micro Micro, chasis, eje No, pero si conozco las micro Hay una tarjeta Cuatro Hay una tarjeta Que tú tienes que validar En forma electrónica Claro, la tarjeta VIP La tarjeta VIP Exacto Tú la pasas por el... Una azul Una azul que tienen las personas En su... Junto al carnet de estudiantes Y a la cuenta Ruth Y a la cuenta Ruth Exacto Y cuenta Ruth Pero qué conversación Maduro Entonces tú subes Y pasas la tarjeta Por el lector Si se pone verde el lector Puedes pasar Porque tienes algo Si se pone rojo No puedes pasar la micro Porque no tienes para apagar el pasaje Ah, de ahí el terminador Le cargo la Biblia Pero por ejemplo Si el pasaje vale 670 pesos ¿Eso vale el pasaje? No, no me acuerdo 670 Y tú tienes 660 pesos En la tarjeta Te tira para abajo Entonces Son 10 pesos Claro Son 10 pesos Son 10 pesos Pero 10 pesos son 10 pesos Son 10 pesos son 10 pesos Y de 10 pesos Eso me hay otro 10 pesos Bueno, el tema La razón es que hay gente Que ni siquiera carga la tarjeta Eso es Ya, simplemente Para ello no es una obligación pagar Hay gente que simplemente pasa la micro Y ya no pasa un cobrador como antes A chequearte el boleto Pero muchas oportunidades no tienen ninguna autoridad No podemos retroceder este programa Hasta la implementación del Transantiago Felipe Solo porque La corría Queremos avanzar Y tenemos dos horas Corría Pero me parece bien Que si alguien no quiere pagar Se le obliga a salir Se le obliga Sí, claro Entonces la justificación es que el servicio Hay que pagar Pero es lo que pasa amigo Cuando la mayoría de las personas Que usan las puertas cólicas Hay que pagar Escúchame La mayoría de la gente Que usa el transporte público Gana 280 mil pesos Ya Está bien El transporte público Pagar el transporte público Significa que se le va Cerca del 17% De su sueldo Entonces ¿Cómo llegaste a ese número? Hay un problema de base ¿Cómo llegaste a ese número? Icarito 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 A ver si salió A ver si salió una puta foto De Arturo Prat ¿Pero y Romolino lo tuviste igual? ¿Romolino? No Era como la competencia Icarito Creo que era Otro diario ¿Y la revista Puntes? No, ahí nos fuimos muy para atrás Muy bien No, porque la revista Puntes Yo tengo 30 años No tuve la revista Puntes La revista Puntes Como en el colega siempre te pedían un dibujo y recortes La revista Puntes tenía una sección para recortar La revista Puntes Buena Y no cortabas cualquier revista No, era la revista Puntes Y tenía la tijerita para que uno recortara la figura de Bernardo Higgins Claro La figura de su padre Ambrosio, el infiel Ambrosio Ambrosio Higgins El infiel, caliente Arturo Prat Fue bien como el hoyo Ambrosio Higgins ¿Por qué? Bien como el hoyo Bien como el hoyo Pero su hijo lo ubicó bien Pero lo reconoció bastante tarde A los 18 años prácticamente Era Bernardo Riquelma Hasta los 18 años fue Bernardo Riquelma Está condenado a ser un Maldito, así es que se llama Ambrosio Nadie puede vivir una vida normal con ese nombre Ni siquiera el osito de Ambrosio Un beso se llama Ambrosio Es el peor nombre que hubo Voy a matar a todo el mundo después cuando sea grande Ambrosio es más fácil Ese nombre Ambrosio en ese tiempo la llevaba Era como Nicolás de ahora Era un buen nombre Era como Ignacio Era como Benja El Benja De Santi Ambro Santino 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 El nombre que está ahora Ambro, vamos a pescar Y ahí viste que ahora la gente también le pone Benjamín a los niños Claro Cuando Brian no, eso es ordinario ahora Pero Benjamín ahora le pone Benjamín Y son igual de ordinario Benjamín Moría, pero volvamos al tema ¿Al clasismo? Al clasismo en el que estábamos inmersos hace un rato Entonces Yo lo que estoy diciendo con esto de que Para la gente que gana 280 lucas Pagar el transporte público significa como el 15% No estoy diciendo Simplemente estoy dando cifras Dijiste 17 primero Se acerca al 17%, sí Ahora en 15% Pero te parece Un 2% Simplemente estoy dando cifras Para que la gente evalúe Y considere que eso está mal Ya, pero te cabe en la cabeza decir que la solución es no pagar En ningún momento he dicho eso Es que pareciera que eso estáis diciendo Es que si parece cualquier cosa Por eso me parece bien Estoy diciendo que no Estoy poniendo las cifras No seas negativo No seas negativo No seas negativo Yo mi camioneta Tengo una camioneta Grande Petrolera Petrolera Yo tengo que pagar unas cuotas de esa camioneta No puedo decir Oye, el sueldo no me va a alcanzar ahora No puedo No puedo evadir Yo estoy de acuerdo El transporte público No es un lujo Igual que otro Mi camioneta no es un lujo El transporte no es un lujo Mi camioneta es un lujo ¿Pero cómo hacemos entonces? Caminemos Porque hay un problema Bicicleta, por motherfuckers Bicicleta Bicicleta No me atrevo No me atrevo a andar en bicicleta Yo antes andaba en bicicleta cuando no había ciclovía Pero eres peor con ciclovía Sí, pues bueno ¿Has visto los energúmenos que andan en bicicleta? Porque no hay cultura ¿Sabes que no hay nada de cultura últimamente? No hay nada de cultura Yo me he dado cuenta que no hay nada de cultura Cuando los temas todos terminan diciendo Es que falta educación Y ahí uno no puede decir nada Bueno, amigo Eso lo vamos a seguir discutiendo Eso lo seguimos discutiendo Estamos cagados desde los cimientos, weón Este país se cimentó, weón Sobre la ignorancia ¿Quién se puede esperar? Esos que te ayudan a pasar de curso Los que te prestan la casa para celebrar tu cumple El que te cubre cuando necesitas ayuda Esos son tus verdaderos amigos Y se merecen que los invites a una scratch ¿O no? ¿O no? Mínimo Amigos, con todo Mínimo Con todo el scratch El vino Los mineros Las torres del Paine Y hasta Cecilia Boloco Así nos conocía el mundo Antes que de que naciera Alexis Vidal Medel Bravo Claudio Bravo Claudio Bravo Así es Hoy todos los ojos están puestos En Claudio Perdón, en La Roja Vive la Copa Confederación de 2017 En ASS.com El portal deportivo en español Más visitado del mundo ASS.com Es pasión Es pasión Pasión Llegó Musíglota La aplicación que descargas para aprender inglés Con tu música favorita Practica todos los días Junto a las dos estrellas Con más fans del mundo La música Y la tecnología Conviértete En un Musíglota Musíglota Descarga la aplicación en Musíglota.com Oye, nos da cuenta de Twitter Arroba 40 Chilo Oficial Felipe, el hashtag Pongámonos serios La mejor opción para esos momentos Cuando tienes hambre de león Y frío de pingüino Son las sopas instantáneas De Maruchan Va después del carrete Para el bajón en la U Para el frío Para lo que usted quiera Agua caliente Tres minutos Y listo Fabricadas en Estados Unidos Instant Lunch De Maruchan Partista Comprarte unas Maruchan Nos separamos un instante Y volvemos con más Pongámonos serios Esto es Pongámonos serios En streaming Míralo Por los 40.cl Estamos en los 40.cl Vía streaming Pongámonos serios Como todos los días Martes Seis de la tarde Con treinta y seis minutos Estamos muy contentos Haciendo este programa ¿Sabes qué rico este escenario? Bonito inicio de programa ¿Por qué? ¿Por qué este escenario? Porque me lo han dicho Gente Oye, ¿cómo es el programa? ¿Y si lo hacen ahí? Y yo dije, sí Mentí Porque no Este estudio Es cuchitril Vino la presidenta No se le semuladar de arriba Ha venido la presidenta acá A este Ministros Expresidente Vino a cantar Vino a grabar algo Con Manuel García Ah, pero vino como a hacer un casting Una placa Pero si ella no es cantante No, pero esa es la gracia Que varios políticos sacaron Una canción Con Un disco que va a sacar los 40 Que se llama Políticos en la música Y ella fue la invitada Y ella Está Manuel García en la guitarra Y ella En la voz Y así van a ser varios políticos Es un featuring Exactamente Oye Pero es un proyecto que va a ver la luz pronto ¿No? Vamos a cambiar el tema El tema, sí Así que Esteban Miranda Muchas gracias Ah no ¿Qué me había dicho? Eh, tu mamá Tu mamita 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 no No, lo que pasa Ah, acá Roberto Morales dice Iban a hablar sobre la amenaza municipal de multas Por comprar en la vía pública Y sabes que al final consideramos que era un tema Más bien Menor Un tema menor y que todavía no causa tantos revuelos No, ya es más que una El centralismo en todos los temas de repente Entonces nosotros pensamos en algo más transversal Imagínate En este momento En Puerto de Natales ¿Qué no saben de eso? ¿Qué le importa el comercio público de Santiago? Es verdad Y yo estaba en casa Por ejemplo En Lota Yo tengo una tía allá Y decían Oye el metro Para el isoide Y saben porque las noticias Esos son Claro Les llegan esos contenidos Con ver Con ver se nos reflexionan sobre temas de acá Del metro No solo hablando de tarjetas VIP Ahora ¿Qué le importa una persona que está en Concepción? Bueno, le importa Porque el déficit fiscal es bastante grande No, claro Y zonas que tienen mucha plata Esa plata no se queda en la región El reclamo mucho es ¡Que la plata se quede en la zona! No se queda en la zona En la zona Entonces vamos a hablar de algo más transversal Que en el fondo es Y a propósito que salió Icarito Que salió Remolino ¿Cómo se educaron? ¿Cómo hacían las tareas antes? Ojalá Responda gente de Santiago Yo he visto que ahora Para que sea mejor el llamado Yo he visto que ahora Las tareas son mucho más fáciles de hacer Muchísimas más fáciles de hacer Por la internet Encarta ¿Tú descansaste? Era buena la encarta ¿Cómo? ¿La enciclopedia Encarta? ¿No? Yo me quedé en la Encarta 98 ¿Qué es eso? Encarta Mira La Encarta era un CD Era una enciclopedia En CD Ah Multimedia En el colegio No había computadores todavía Ya pero la enseñanza media Yo creo que Si yo salí del colegio En el año 91 Ah 91 Yo salí en el 97 Imagínate Ya pues 91 Aún estaba esa No Estaba la Encarta 91 Si había la Encarta 98 Bill Gates O sea El Steve Jobs todavía no había brincadeca Una vez en el colegio Una vez en el colegio fuimos de paseo A ver un computador A Crecic Crecic era un lugar de computación Como el meme Como el meme A conocer un computador Este es el computador En una pieza Y esta es la batería Y la batería estaba en otra sala Y era casi como una calculadora Pero que podía hacer un poquito más de funciones Este piano con este televisor Yo afortunadamente alcancé a tener computación Alcancé todo si Y me eduqué en computación Con un programa que se llamaba La Plaza Que era ¿Lo tuviste también? La Plaza que era una serie Era una Basic 94, 95 Por ahí de haber sido 93, 94 Yo era un programa Cuando había una plaza Y uno iba haciendo actividades Y te iba relacionando con el computador Con el mouse Con el teclado No a mi no me dio para eso No yo no llegué O quizá no ¿Cuál era el Basic? El Basic Si Basic El Basic Era un programa Eso fue lo primero que conocí Luego que nos fueron A llevar a conocer el computador Se implementó En este colegio Donde yo estudié Los Sabrados Corazones Ya les he contado Se implementó El sistema computacional Había Tres computadores Las denuncias Se implementaron Pero computadores pequeños No como ese computador Super computador Que había muy ido a conocer A Crecic Y ahí nos enseñaron A través del sistema Basic Que era una tortuguita Todo esto Un craquelado Un cuadrado Con dos ojos Y él enseñaba La tortuguita enseñaba Pero yo nunca aprendí eso Lo que pasa es que acá Hay una diferenciataria Nosotros con el Eduardo Somos parte de una generación Que se llama generación X Que es la generación de transición Yo por ejemplo Conocí el cassette y el CD Son una de las pocas generaciones Que le sucede eso ¿Cachai? Entonces Tú conoces métodos estudiantivos Y nuevos Pero por ejemplo Felipe Debe estar más arraigado Al contrario Porque tú eres puro y carito Seguramente Claro Estás más arraigado Y el ábaco El ábaco El poroto La lenteja El ábaco Correcto O el computador No se yo alcancé a tenerla en carta Pero no lo ocupé nunca Yo alcancé a ocupar en carta El papel craft El papel craft El plumón El cuadernillo El cuadernillo Y el informe Escrito ahí Claro Yo conocí las dos realidades Me interioricé con el powerpoint Gracias Tanto trabajo 96, 97 2000 Pero ahora para los niños Es mucho más fácil Es mucho más fácil Entonces debería cambiar un poco La forma en que hacen los profesores Las clases Porque que llegue un loco Después que google Correcto O sea Ya en mi época Existía ese website Que se llamaba El Rincón del Vago Que el gobierno intentó cerrarlo En un momento Claro Porque eran Que ahora creo que se llaman monografías Que son tareas prehechas Y los cabros Tareas listas Claro Correcto Las agarran Les cambian un par de cosas Pero no Ya eso suma Que igual hay profes pajeros Que no revisan nada Y les da lo mismo No estoy generalizando Algunos Hay algunos Correcto Entonces se suma todo eso Todo ese tipo de vicio Y al final Ustedes eran buenos alumnos Y así es como estamos ahora como país Con un crecimiento Pésimo Yo ocupo Icarito Remolino Encarta Enciclopedia de Historia de Chile Y del Mundo Dice el Javier Cáncer Verus La Encarta por ejemplo Igual tenías que tener Creo que tenías que tener plata Para tener eso Sí Se compraba Había Había una que funcionaba con internet Incluso La última Creo que Yo no tenía internet En ese tiempo Un lujo Claro Yo nunca pude Yo nunca pude acceder a la Encarta Por ejemplo Había solo una compañera Que tenía la Enciclopedia Y que era la que hacía Los mejores trabajos Y no compartía nada Era la María Joaquina De Temuco Claro No compartía nada Y ahora cómo está Con cuántos hijos Con tres hijos No sabe de quién son Ajá Un cuarto medio Un cuarto medio El hijo un cuarto medio Cagándose de hambre Con tres hijos Que no sabe de llansón Y colgar el cable ¿De qué te sirvió Que tu papi tuviera el dinero Para entregarte las herramientas Para hacer selección de trabajos? ¿Te has vuelto a ver a tus compañeros? Te dicen En qué estará caroca De la ahora caroca famosa Y se comentarán Los veo Me junto con todos ellos Frecuentemente Mantengo relaciones Con varios ¿Cuándo fue la última vez Que te juntaste con tus compañeros de colegio? Con los compañeros de la educación media El año pasado Fin de año Y con los de la base Qué aburrimiento Todo el año Qué aburrimiento Yo le caía mal a mis compañeros Así que no me invitan ¿Por qué le caían mal? Si son una persona encantadora Quizás ellos eran los guanes Yo creo Yo nunca me he juntado con mis compañeros Nunca Pero de la base Con los de la base Nunca me he juntado Y nunca más Y de la universidad tampoco Nunca con nadie Ni con los de trabajo Con nadie me he juntado Porque siempre pienso Porque si me doy cuenta Lo sé Que tienen una mirada de mí Que no me los gusto Y me podrían molestar Por ejemplo La otra vez Los compañeros de colegio Se juntaron un asado Y yo pensaba Cómo voy vestido No sé Tienen otra estética Imagínate Estaba hablando de jóvenes ¿Y si te quieren como eres? Es que yo creo que no Porque vi la foto Tanto miedo que tiene A ser querido ¿Por qué no recibes a ellos? Tanto miedo Que le cuentes No, güey Mira, eran compañeros Gente Hombres Hoy Pero niños Criados en los años 80 En un colegio católico Provincia ¿No están a tu altura? No, no, no O sea, me vine a la capital Y yo crecí No, no, no Y esos guasos de mierda No, no, no No lo dije de esa manera Eso Eso es lo que das a entender Se vestían con una camisa ¿Pero qué tienen las camisas? Con seis zapatillas y un jeans Con una mezclilla gruesa No sé No No iban a valorar, por ejemplo, mi abrigo Esa chaqueta de mezclilla gruesa Y chiporro Claro Así como cuando Zulander volvió al pueblo La barba Con los obreros ¿Te acuerdas? Muy similar Ya La barba descuidada Ya Sin hacer ejercicio Mal alimentación Ya Mucha teta Tú fuiste descubriendo otras cosas Y con pelo Si no, el problema no es la teta Es el pelo Y en el asado Tienes miedo que te digan pelado Eso es ¿Pelado? Sí Ellos sí que estaban Si no Yo me venía en una caballera frondosa Mi mamá fue compañera en el colegio de Rubén Campos El diseñador En la última junta que tuvieron No asistió Me traen muy malos recuerdos Todos ustedes Lo mismo Incluido Incluida tú, Patricia Por mi madre Incluida tú Que me hicieron bullying Por mi forma de ser Cuando era niño Es que en ese tiempo En ese tiempo, claro Y en Tebuco Imagínate A manera Sabes que me siento Tan identificado Con el testimonio Con Rubén Campos De Rubén Gran diseñador Y yo dije ¿Viste mamá? ¿Viste que todo se paga en la vida? Ahora se quedaron Se quedaron sin Rubén Campos ¿Cuál es la junta? Podría haber sido la mejor vestida De la comuna Y Rubén Campos Y todo esto En el colegio bautista Colegio bautista Colegio bautista ¿Cómo no le hubiera combinado A la solera Con la A tu mamá Si hubiera tenido la asesoría ¿Sabes qué? Rubén Campos Uno de los más grandes diseñadores Si no hubieras tratado mal A Rubén Campos No estarías con esas sombreras Horribles Tendrías un blazer Un blazer de alpillera Pero bonito Con esas sombreras pasadas de moda Con una pata de pollo No andaría con esas Pucaneras No andaría con esas Pucaneras Que tiene ahora Y con esos pantalones De polar Ya Rubén Campos Una vez me llamó Rubén Campos Yo trabajaba en un programa De televisión Y me refería a Rubén Campos Es que dije ¿Sabes quién debería ser Presidente de Chile? Rubén Campos Entonces todos me preguntaron ¿Y por qué? Y dije Porque él sabría Cómo tomar medidas Una broma Una broma Porque como él Tomó medidas Muy buena broma Muy buena Y me llamó Y me dijo Oye te quiero agradecer Por lo que dijiste Me encantó Bla 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 Rubén Campos ¿Qué tal? Te llamó para Mira Él es de detalles Un hombre de detalles Siempre voy a conservar Ese momento en que Digo Aló Aló Estaba la Rubén Campos Te quiero agradecer Perdón Te quiero agradecer Oye Vamos al Twitter Arroba 40 Chilo Oficial Y el hashtag Pongámonos serios Estamos transmitiendo Vía streaming Los 40.cl Chris dice Yo tuve que ir a la Biblioteca Nacional Por una tarea Una gran experiencia Saludos a Manos de Johnny Herrera Ok Esperate Eso por ejemplo Ir a la biblioteca Ir a la biblioteca municipal Qué lindo era eso Ya no se estila tanto Se estila O sea, se podría estilar todavía Si quisiera Podrías ir Se estila Sí, pues bueno Pero en menor frecuencia Que antes Eso podría estar de moda Ir a la biblioteca ¿Están de moda pura? No puede dar nada Claro, está de moda Tomar alcohol A través de Pegarle a la gente homosexual Está de moda Son puras tonteras Está de moda Fue marihuana En vigiarse en Instagram Eso está de moda ¿Por qué no te vas a ir A la biblioteca? Yo usé el juego de la boca Y el autobús mágico Fero Herrera Y el abra palabra Abra palabra también No sé nada de lo que está Abra palabra Sí, sabes que Ahí Eli dice Hay navismo Hay navismo No sé Y Carito que junta Con el diario Más enciclopedias Varias que salían en LUN Y la encarta 98 No tuve internet Dice Eli Me dicen que el programa De la plaza Se llamaba Enlace Ese programa Era un programa que se usaba En la mayoría Pero en disquete De las escuelas municipales Era un programa En los computadores Y a través de Enlace Tú ibas desarrollando Varias actividades Que te relacionaban Con el computador Enlace exista Hasta el día de hoy Pues tú hiciste un show Para Enlace Ah, tienes toda la razón Mira con lo que son las cosas Aprendí con Enlace Y hoy Les robo Hoy les robo Todos los que enseñaron Todas las herramientas Para una vida De la tecnología Y hoy les robo Yo me acuerdo ¿Cómo se llama ese libro Con que se enseñaba a leer? El silabario El silabario Ese sigue todavía El del niño Ese está mantenido Venía con la S mayúscula Y la S minúscula Juntas El niño Pa Pa Y de a poco Y ahí avanzando Tomate Era bueno Y todavía Ese sigue todavía Sí, sí Más allá de la computación Y de las tonteras Que están hablando Otra de las cosas Que se perdió Es la caligrafía Antes a todos No hacían más Ya no hay caligrafía Ya no hay caligrafía De hecho La caligrafía ha cambiado Harto en hartos países Por ejemplo En Estados Unidos Se está Se está intentando Que se elimine la cursiva Por ejemplo Antiguamente Era al revés Lo que es el manuscrito Correcto La manuscrita Exacto Están intentando Hacer que desaparezca ¿Por qué? Porque hoy día Todo lo que tú lees Está tipografiado Si los gringos Son lo peor Yo siempre he dicho O sea que en Estados Unidos Que en Estados Unidos Se preocupa Es un pensamiento Es un pensamiento europeo Que están diciendo ¿Por qué se preocupan De esa tontera Y los niños armados Armados ahí? Porque no les importa nada Una metralleta ¿Qué le importa Si la cursiva? Niños suicidándose Niños cortándose las venas Y preocupados De la caligrafía Claro Se preocupan De que por lo menos Un niño metrallando A todos los compañeros Por lo menos Mira, qué bueno ahí Porque por lo menos Se preocupan De que se entienda La carta que deja El niño suicida Pero y si el niño suicida Escribe en manuscrito Y que se mandó Otro Columbine Bueno, ahí lo expulsan O lo suspenden Creo que se llama La suspensión post-mortem Que allá es válida Oye, ¿sabes que están Matando albino en África? Hay caleta Cambiando radicalmente Están matando albinos en África Es que el polvo El hueso del albino Es terrible caro, güey El hueso de albino De las personas albinas En Sudáfrica Y disculpen este giro en el programa En alguna localidad De África Es considerado altamente mágico Por hechicero Vale Güey, ni matan a la gente Hasta 80 mil dólares Puede costar el cuerpo de un albino El esqueleto completo ¿Pero para qué sirve el albino? ¿Para qué le sirve a ellos el albino? ¿Se lo come? Sí, pues Se bebe la sangre El hueso, por ejemplo Lo muelen y lo esparcen en la cosecha Porque dicen que así va a estar mejor Que es mágico Que tiene propiedades sexuales Que son muy importantes El ser albino es una Una condición genética ¿Y a quién le da? Pues ¿A quién le da? Sí A tu mamita A tu mamita No, pero ¿a quién le da? A la albinés ¿La albinés? La albinidad No, la albinidad ¿Albinismo? ¿Quién? Mira, puede ser, por ejemplo Que tu próximo hijo o hija Sea albino Es probable porque tenga un tílico Una harta carga hereditaria Debe haber Sí Pero no sé si Yo sin ser albino Vaya a salir un hijo albino ¿Pero por qué? ¿Qué te preocupa eso? Porque el tema es que los están matando en África ¿Qué te preocupa? Se los raptan Los secuestran Pero y este albino no le preguntan su opinión Nada Si es un rapto Es como Son asesinatos Es como matar serpientes para sacarle la piel Matan albino para sacarle los huesos Y vender la sangre y los huesos de las personas albinas Así como se extinguió el rinoceronte blanco En Malawi Sudeste de África Le pasa lo mismo a los albinos Pero es una medida del gobierno Hay una temporada de caza De albinos Claro Una temporada de Pero los albinos no se juntan entre ellos ¿Sabes qué? Me parece que los que estén comiendo Me parece una medida prehistórica Luego todos los albinos juntos Sería un bufete Para todas las personas Se los comen, weón No, de verdad Hay una historia muy interesante De un joven albino de 19 años Que acá tengo el nombre anotado Wea Bangura El nombre quizás para nuestro país no es Wea Wea Bangura de 19 años Logró escapar Porque aquí remite a las cocas Claro Wea Bangura Allá quizás no sería muy popular Y allá un hombre bien Allá un hombre como Ambrosio Como Sebastián Como Ambrosio Pero el tipo logró escapar El albino El albino Logró escapar Wea Bangura Y llegó a De alguna manera llegó a Australia Y hoy es top model en Australia Una de las figuras de la moda Más importantes del pueblo Allá se encontró con otro albino O rubio, rubio, rubio Que son caza albinos Claro Bien aceptado Igual hay varios albinos Que le están dando harto color Con el tema Que es pésimo lo que dijiste No tienen color los albinos Ofrezco disculpas Ofrezco disculpas por la Y hay mucho albino Pero tú sabes que El Edo El Edo Tiene albinismo Yo lo acabo de leer ¿Cómo? El albinismo ¿Edo Caroy tiene albinés? Sí, tú eres Tú eres un pseudo albino Yo soy Claro, yo soy como Toma a ser albino Míralo Toma a ser albino Perdóname, Toma A mí me encanta todo lo que dice Estoy en proceso Pero cómo va a ser albino Pero mírale Mírale la La bellosidad Que tiene Cómo va a ser albino Estoy en proceso de albino Porque tengo vitíligo Me falta melanina en el cuerpo Entonces me voy decolorando Y el albinismo es justamente eso La falta de melanina De melanina en el cuerpo Entonces Tú eres como Pseudo valioso En África A mí me mataría O sea Tú serías como La imitación Del jarabe El jarabe penca El jarabe como De tacna Así Este no es albino albino Pero puta Es algo Un albino de tacna Un albino pirata Un albino pirata Oye, pero existe todavía El canibalismo Existe, por supuesto De hecho En las cárceles de El Salvador El canibalismo Es frecuente ¿Sabes lo que dicen? Que la carne de cerdo Es muy parecida A la carne humana Si tú nunca has comido Carne humana Espero que la mayoría De los que están A la carne de cerdo Es para hacerse una idea Carne de cerdo Yo cuando fui a Sudáfrica Me dijeron que No existe sudafricano Que no haya probado La carne humana Incluso sin saberlo Mira Ay, pero qué cosa Pero finalmente Y para cerrar ya ¿Con quién te relacionaste ya? Para cerrar esta curva Que hicimos Qué curioso Es como de película Que estén matando albino Pero yo quiero plantear algo ahí Imagínate Tú como madre Te nace un hijo albino Ya sabes que Que tienes que protegerlo Porque se lo van a llevar Pero yo quiero plantear algo ahí ¿Qué tiene que ver con? Harry Potter y el hueso Filosofal del bino O sea, de ahí A que permitan a los homosexuales Tener pareja Tener hijos En esas tribus Todavía Si todavía están matando Por el color de piel No, olvídate de una ley de género En Malawi Pero a nosotros nos espantan Esa cosa Porque para nosotros son raras Pero por ejemplo Hay tribus Donde comerse las guavas En ofrenda Al dios está viento Y acá Como el Antares ¿Está mal? Sí, pico Antares de la luz ¿Cómo le decían a una tribu africana De siglos de historia? Oye, está mal que se coma ahí la guagua Y su guante dice Oye Y algunos ni siquiera Y algunos ni siquiera Los matan Algunos simplemente Los secuestran Le cortan un brazo Por ejemplo Y los dejan ahí Sí, pico Han aparecido manos Eso mejor Entonces hay harto El vino mutilado Eso mejor Imagínate No, eso está mejor No es lo ideal Pero Eso mejor No es lo ideal Pero eso Mejor que la muerte O sea Esa medida está mejor Por ahí estamos hablando Por su africano Ahí sí que sí Ahí tenemos lógica Si para algunos Ya era un castigo Nacer en África Imagínate Nacer en África Y ser albino Como un doble castigo O sea que nosotros Los chilenos Podríamos hacer una página web Y empezar a vender albinos Por internet Y hacer estafas del tío Pero hay poco albino Yo conozco un albino nomás Uno que trabajaba Con un man ¿Te acuerdas? El programa Rojo No Ah, tenía razón Ahí andaba un albino ¿Te acuerdas del programa Pase lo que pasa? Que había un gordito Que se llamaba Luna Que era un productor Sí Él tenía un amigo Que hoy es flaco Es flaco Sí Bueno Él tenía un amigo Albino Y lo metían a ese El paso lo que pasa Pero por un sorna Para tirarle talla No era un comediante Que además era albino No Lo tiraban ahí Para reírse de él Se reían de él O sea la única diferencia Es que en su áfrica Se los comen Acá no No es que él llegara Con un stand-up comedy No Por ser albino Lo metió Y le tiraba la talla A Julián Elfenbein Edo sería como un albino Comprado en Aliexpress Está claro Mira este Así como que No te va a mejorar Completamente El resfrío Pero Mira este no te va a arreglar Este albino no te va a arreglar La cosecha Pero puta No digamos que te van a salir Así los duraznos Pero van a salir Tú eres Saludamos a nuestros auspiciadores A quien pongámonos serios Incorpórate a la escuela de especialidades Sargento primero Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postula en el proceso de admisión dos mil dieciocho Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el trece de julio Cambia tu auto por tu nueva joyita de COPEC Envíe una foto de tu boleta al mail Boleta arroa Promocopec.cl Y participa en el sorteo de 6 Nissan 4x4 Y premios semanales de un año De combustible gratis Comparte la promo en redes sociales Y participa por kilómetros la tampaz COPEC Primero en servicio Gande COPEC con nosotros El mundo de los videojuegos tiene su propia fiesta Del 4 al 6 de agosto En Espacio Riesgo Los 40 presenta FESTI GAME 2017 El evento de videojuegos más importante del país Compra tus entradas a través del sistema Ticket Pro 15% de descuento Club Movistar En FESTI GAME Seguimos jugando Produce Monkey Producciones Saludamos a nuestro nuevo auspiciador Quien pongámonos serio Nuevo auspiciador, aplausos Produra de tambores Excelente Sí La mejor marca Para todos los muchachos Que practican un montón de deportes Así Para los surfers ¿Cuál es tu pasión? Si tienen una vida extrema ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Eso que sueñas para ganarte la vida? Volcón trae el concurso This First Juan Volcón está acá ¿Cuál es tu pasión? ¿Eso que sueñas para ganarte la vida? Volcón trae el concurso This First Deja un comentario que incluya video o foto Contando cuál es esa pasión Y participa por 5 mil dólares Debes incluir los hashtag The First Contest Latam Bases En volcón.com Slash This First Entonces La dinámica es la siguiente El concurso This First Busca a todas las personas Que quieran dedicarse Que quieran vivir De su pasión Por ejemplo Si eres fotógrafo Fotógrafa Y quieres vivir de ello Bueno Participa Algún videito Alguna foto Demostrando tu pasión En la fotografía Colecciones de estampillas Por ejemplo 5 mil dólares Son 5 mil dólares Bueno Para ir la foto O el video Mostrando cuál es tu pasión Si tu pasión es cocinar Tatuar Andar en skate Grafitero Lo que sea Casar albinos Así es Incluyelo en tus redes sociales Con el hashtag This First Yo caso albinos This First El otro hashtag es Contest Y el otro hashtag es Latam Las bases están en Volcón.com Slash This First Ahí está Volcón Pongámonos serios Hoy nos trajeron regalitos Y más Nos trajeron regalos De Volcón Ay que loco calor Muchas gracias Este para mí Excelente Si quieren ver la calidad De estos polerones Pueden hacerlo en el streaming Los 40.cl Ahí estamos Muchas gracias Grande 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 Volcón Con nosotros Se pasamos Esto es Pongámonos serios En streaming Míralo Por los 40.cl Míralo En streaming Míralo Seguimos en Pongámonos serios Hoy Conversando sobre La educación de antaño ¿Cómo hacían las tareas? ¿Cómo investigabas? ¿Cómo eran tus disertaciones? ¿En contraste Con los tiempos que corren ahora? Día domingo en la tarde Imagínate Día domingo en la tarde Sin haber hecho la carpeta Del mes del mar Y el lunes Te están esperando Y tú Consiguiéndote con los vecinos Recortes Llamando a la tía Llamando a la tía Para que te trajera alguna revista No había que echar manos ni siquiera Habían diapositivas Nada Nada No, pues era simplemente Para una disertación Pararte frente A los compañeros En el aula E improvisar Y hablar lo que habías estudiado Y si no sabías Improvisar En el papelógrafo En el papelógrafo Había una enciclopedia también Que se llamaba Se llamaba Monitor No sé si ustedes la La leyeron Monitor ¿Un enciclopedia? Un enciclopedia Sí, Monitor En que eran varios tomos La Océano 40 tomos Yo me acuerdo de la Océano Yo soy de La Océano La Monitor El tesoro de la juventud Muy buena enciclopedia ¿Pero qué es eso? ¿El tesoro de la juventud? No, no, no Yo no soy de esos tiempos Tranquilo Pero parece como un folletín de iglesia No, no, no El tesoro de la juventud Era la enciclopedia Que lo tenía Todo Te hablaba Historia de religión Tenía los países De todos De todos los países De todos los países del mundo En todos los países Y tenía una decisión de juegos Y de magia De magia Te enseñaban a ser magos también Como Monitor Monitor era eso Una enciclopedia Pero no va a comparar Con un nombre mucho más breve El tesoro de la juventud Y mucho más elegante Que el tesoro de la juventud El tesoro de la juventud El tesoro de la juventud Y yo aprendí mucho con ellos Hoy aprenderemos con el tesoro de la juventud ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? ¿Lo leíste también? Obvio, amigo No, es que era sorprendente Ese capítulo fue muy sorprendente La condensación de los voces ¡Oh! ¿Lo leíste entonces? Completo Sí, porque ¿Cómo sabrías? O si no, por ejemplo Las nubes ¿De qué están hechas? ¿De algodón? ¿De qué están hechas las nubes? ¿Verdad? La luna Otra cosa Como que te enseñan mucho En la sala de audiovisual En el colegio Y te ponían videos No ¿Y cuando te ponían Cuando te ponían Cuando tú llegaste a eso Yo vi educación sexual Y vi una eyaculación En la tele Que mostró la profesora Y nos reímos mucho ¡Ah! Yo él la vi Que era un vaso Era una eyaculación Un vaso No, yo vi un pene Sí, pero era un vaso Parece que yo también lo vi ¿Cómo un vaso? Era una La eyaculación Iba a un vaso Ah, sí, parece que sí ¿Pero un video? Era confinante Era un video Sí, pero era confinante Ah, nosotros se lo vimos Pero con desplamina Era una uretra Una uretra en primer plano Y una de mis profesoras jefes Un aborto Llegó Claro, llegamos a la sala audiovisual Y nos estaban siguiendo Una campaña contra el aborto Y puso un VHS Un aborto en tres causales Bueno, en ese tiempo No, 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 nada Era en contra del aborto Lo malo que hizo El aborto es malo malo Recordemos que en dictadura Se penalizó el aborto En todas sus formas Antes de eso había Se podía Se podía Se podía Y tuvimos que ver ese video Todo el curso Séptimo básico Octavo básico Y era Y era Un video de un aborto Fue súper genial Verlo Con force Yo también lo vi Porque aparte Era una guaguita Guaguita Estaba hablando de ocho meses Y le hacía la pelea A los alambres Y le hacía No, no No, le esquivaba Le hacía la pelea A los alambres Se escuchaba el nombre Se escuchaba Sí, porque de siete o ocho meses Quiero vivir Ahora Se supone que Con la nueva ley El aborto es De los tres meses Para atrás Hasta tres meses Claro No, pero yo vi eso Fue terrible ese video Es que ese video Se repartía harto La guaguita tenía siete meses Buena fotografía Buena fotografía Súper tonto Ese video En todo caso Para seguir criminalizando Es que claro Un aborto a los siete o ocho meses Y a un niño No Y a un niño Y a un niño Y verlo Y verlo Pero yo me acuerdo Que las clases sexuales Eran con láminas Y llegaba la profesora también Con un pene dibujado Y daba risa Daba risa Un niño Para la mofa Y este en la vagina Daba risa Daba risa Oye Súper Trump Dice mi hija De seis años Con el silabario Le ayudó a leer Y escribir Y aún le hacen caligrafía Qué bueno Sí, sí todavía Y yo sabía que el silabario Todavía es el método El libro Para aprender a leer ¿Pero dónde? ¿En la zona donde no hay agua potable? No En todos lados Pa Pa Tomate Y lo mejor Al final del curso Aparecían unos relatos Entonces tú ya Que ya sabías leer Las canicas ¿Te acuerdas del niño codicioso? No ¿No te acuerdas del niño codicioso? La parábola de la Biblia No, no, no El niño codicioso Cuento que estaba en el silabario Que trabajaba con los Yo no aprendí a leer con silabario El niño codicioso Trabajaba con los Lo trasladaron a la mañana Alguien más No, pero el niño codicioso Era un niño que jugaba a las canicas Y tal fue su ambición Que quiso tener más y más canicas Y compró Compró y compró Y además ganaba Ganaba y compraba canicas Tantas canicas tuvo Este niño codicioso Que se las metió al bolsillo Y ya no le cabían más Tantas canicas tenía Que se metió al mar y se hundió No, los bolsillos Podía haber sido una buena versión Sí Pero Los bolsillos vencieron Y las canicas Quedan desperdigadas Por el patio Las perdió todas Los bolsillos Los bolsillos vencieron Los bolsillos del pantalón Un pantalón, imagino Delgado Estelos de verano O un pantalón Claro Material Manufactura Pobre Sí No sé Yo no aprendí a leer con silabario La verdad ¿Alguien más aprendió Con los libros del profesor Rosa? Yo También acá Esos eran notables Muy buenos ¿Pues eso Rosa? Sí Los tenía todos ¿Sacó libros? ¿Tú libros? Facículos, libros, láminas ¿Y eran pop-up? ¿Tú álbum? Sí, pues tú lo abrías Y se te salía de imagen Uno recuerda Pero eso Rosa Antes ¿Te gusta más el nuevo? El antiguo ¿Y el nuevo te choca? ¿Te choca a verlo? Sí, yo me gustaba A mí me gusta La peluquita roja rosada A mí igual Yo estoy con Feña Me gustaba el antiguo Yo discrebo Me gustaba el nuevo Me gustaba Me gustaba Me gustaba el nuevo Porque yo creo que gracia conmigo Como que cuando fui niño Ya me trataba como niño Pero ahora crecí Y como que es un igual El de rosado El de rosado Voy a dar un lujo Voy a dar un lujo Y se pegó la mea Se pegó flor de mea Y al lado de guruguru Cuando uno iba a pensar Que iba a ver Me dar a profesor Rosa Al lado de guruguru Pero estaba de rosado Espérate y le meó las patas Y le meó las patas Le meó las patas Y le tiró tierra Y su carrera ¡Pájalo, conche! Y su carrera Como profesor de niños Finalizó Sin duda Después de eso Pero está mal eso Está mal Yo encuentro que De hecho yo creo que Se farrearon al profesor Rosa Después de despedirlo Sí, era súper capo Pero no se pueden compatibilizar Las dos cosas Ser el profesor Rosa Y además Contar Puta, y ahí Damina También Y llegó un negro Se pueden hacer cosas Y ser el profesor Rosa de día Y en la noche Ser ese personaje Batman Pero un buen ejemplo ¿Vos sabés que El profe Campuzano Que él es súper doctor ¿Tú has visto cómo se agarra Con la gente en Twitter? Cuando lo agarran para chuleta Sí, es cuático Pero es que hay una cuenta Que no es delfo Hay una cuenta No, pero él también Es bien Yo creo que él no separa Una cosa con la otra Cuatro que se puede Se puede ser educativo Y al mismo tiempo Se puede hacer chucheta El profesor Jaime Campuzano Trabajaba en Gingo Sí Creo que fue un buen aporte Yo a mí me parece Que fue un buen aporte Para Gingo Con esa trácula Oye, Francisca en Twitter Dice Los papelógrafos Y las líneas con regla Para que quedara derechito Las letras con grafito primero Y después el plumón Lindo recuerdos también Marco Patricio dice ¿Alguien se acuerda de él? Érase una vez la vida Los mejores monitos Para aprender del cuerpo humano ¿Dónde estaba ese viejo? Era como El hombre Era como el gran de Alejo y Valentina Sí Era igual Era igual Esa es una serie francesa Que se llama Que es Erase una vez el hombre El hombre Y la versión Para anatomía Erase una vez la vida Erase una vez la vida Era muy bueno Y uno veía como los glóbulos Y se desplazaban por el cuerpo humano Por el torrente sanguí Qué bonita sea Y eran cuatro personajes Estaba Pedro Estaba No recuerdo más Pedro El gordo Flor Y era enfermo No, eran cuatro Y el abuelo Que era este caballero Personaje raro Porque no era una persona Que era como Un animal Tío cosa Persona Samurái Y lo bueno Que pasaban las distintas épocas Que ellos seguían Eran egipcios Eran romanos Eran de la edad media Eran de todo Eran del nacimiento Eran charleston De esa época Y luego eran del futuro Es verdad Que también eran del futuro Oye Maxi Cuando queráis vamos con llamados Para que le preguntemos a la gente Lo que opina Al 223-811-2050 Bagual algo dice Te demorabas más en pegar Los papelógrafos Que en disertar Ahí está Erase una vez Mira Lo estamos mostrando en el streaming Los 40.cl Bueno Pero mira la calidad de dibujo Y mira Caminando Ahí está Pedro ¿Quién será Pedro? Mira viste Pedro No sé Es el mismo Bueno lo que pasa Que es el hombre Que va a evolucionar Pedro Se llamaba Pedro El que evolucionó Pedro Y cuando era mono también Pedro Mira ahí está la parte De los vikingos Ahí pasa los vikingos Y ahí está Grecia No ¿Dónde es eso? Eso es Roma No Y eso es el renacimiento Y ahí está Pedro Y esa es la época De El arca de noé Y esa es la época De La revolución francesa La revolución francesa Si es verdad El inicio del ferrocarril La industrial Oye en el Instagram Los 40 Chile Jazz Chinita dice Mi vaguales favoritos Me hacen tanto reír Wenchu dice Intenté ver el streaming Pero se cae a cada rato ¿Y eso de quién es la responsabilidad? De China Suárez Por supuesto China Suárez El que necesito un destello Y las disertaciones Con transparencia Esa fue como Esa fue como Una revolución también Es un cambio ese Porque aparte Que voy a dibujarles En el momento Claro Disertaciones con transparencia No alcancé Ya No alcancé Aló Aló Hola Hola Tucutú Tucutú Amigo ¿Cómo se llama? Jonathan Aló Amigo Jonathan Jonathan Ok Jonathan Reismayers Jonathan Knight Oh Los míos Están de blanco Buena ¿Qué hay en elante falta? Jonathan No le soples No conozco Está difícil Está difícil Qué bueno que perdió No sé si tiempo Que ya está perdiendo Sácate unos Sí Estoy muy débil Estoy Ya me voy a descontar Puntaje en el Excel En esta planilla Estoy Yo partí Guateando Guateando hace rato En este juego No bien No bien Amigo Amigo Jonathan ¿De dónde nos llama? De Valdivia Valdivia ¿Pollo Valdivia? ¿El motel Valdivia? Valdivia Eh No El mago Valdivia No, está mal hecho este juego ¿Claudio Valdivia? No, no, no De la ciudad de Valdivia Pedro Ya Amigo ¿Y qué recuerdos tiene del colegio? A ver Recuerdos Tengo que Bueno Con el silabario Aprendí casi todas las letras ¿Te acuerdas del niño de las canicas? Sí, sí me acuerdo Bonito relato Pero lo que más Como lo que más practiqué la lectura Fue con con Condorito Era un clásico Comprarme un Condorito Toda la semana Y irme al baño Y leer Condorito Buen punto Buen punto Condorito También fomentó Harto la lectura No Los viajes en bus Interurbano Siempre está a decir Que os quito Siempre está a decir Que nos ha sacado un Condorito O un Barrabases Exacto Que era dibujada Por el señor Guido Vallejo Que le gusta Los cabros chicos La prostitución infantil Los cabros chicos Oye y lo otro Que yo Por ejemplo Mi hijo todavía hace Tarea en Caligrafía Y ahora salió como Un cuaderno Que se llama Caligrafi Que es como Caligrafía 2.0 ¿Y cómo es? Tiene como la misma dinámica Pero viene más Ahora puedes hacer un arroba Con dibujo Con dibujo Y es más extenso No es tan cortito Tiene como 100 páginas El libro O sea se mantienen Algunos elementos De la educación De otra hora Pero en los libros De caligrafía Por ejemplo El signo arroba O emoticones ¿Deberían venir también? Sí Deberían ir parando Los niños Para lo que Para lo que van a sentar Su hashtag Su Su Icon emoticones Su emoji Su xd Sus emojis Xd Xd Deberían hacer xd 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 Minúscula y mayúscula Ya y usted entonces Le echaba mano al condorito Sí condorito todo el rato Perfecto ¿Has leído el condorito En la actualidad? Hay muchos que dicen Que el condorito Ya no es como era antes No coincido Encuentro que es bueno Que es fomeante Y ahora De repente ¿Estás preguntando La autopinión? ¿Puede que no se escucha El auditor? Ahora sí amigo Jonathan Sí Si lo leo de repente Donde voy a Comprar de repente comida Siempre hay un Hay un Un lote de libros Y siempre tienen condorito Y tienen condorito Ediciones especiales Nivel de oro Y sí Sí Colección de oro Es simpático Pero no es de risa De uno de carcajada Entretenido Entretenido Ya la yayita Se bebe el crack Sí Igual Sí Yo me perturbaba Yo un condorito Prendí Como con eso De aprender Con el condorito Así que Estaba aprendiendo Leer recién Tiene ese yay Y con el condorito Se me maneja Bastante Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y te acuerdas Que estaba yayita Que como la novia oficial De condorito Pero a veces Aparecía Otra niña Otra amiga de condorito Yuyito Ah No, no Yuyito era sobrina De yayita Y era niña Amiga de coné Pero después crece No Después crece Pero había otra Una colorina Ve a Yuyito Cómo está ahora Qué pasa amigo No te imaginarás A Karachi Después crece Después crece No, pero hay una colorina ¿Recuerdas a Yuyito De condorito? Hay una colorina Ven estas fotos Cómo está ahora Había una colorina Que se llamaba Creo que Moniquita Algo así Moniquita Ah, claro Que era como El arte rival de yayita Sí Ah No era tan voluptuosa Pero era rey igual Claro Y era colorina Era más bonita Era como Era más traviesa Era más juvenil Además Porque a Yuyita Igual le gustaba Ir al restaurante Era como la pompis Sí En cambio que la hora Ir a recital Yuyita se vestía en Sara Aunque tenía Amigo Jonathan Lo queremos Le mandamos un abrazo Muchas gracias Oye Buen programa A Bello Un 7 Eres Eres lo mejor Nosotros con mi ciudad Te escuchamos siempre Así que Bacala Radio Y saludos para Toda la gente de Valdivia Para la gente De Construcción Civil De Inacap Muchas gracias Más técnicos Necesitamos Muy bien amigo Saludos a Valdivia Buen punto Pusiste Orangutana dice Yo recuerdo jugar al caballito de bronce Todos los jumpers Rotos en la costura Ya pero eso no era De la parte estudiantil Orangutana Estamos hablando de estudios Orangutana Educación Eso no es No están Apuro machucarme en brillo Fuiste al colegio Orangutana Eso en el recreo Estamos hablando de la actividad del aula Un chiste de Condorito Era así Hoy lo cambiaron de aula ¿Y qué idioma aula ahora? Buen chiste Un chiste de Condorito ¿No es para ir a carca? ¿Qué es cuál? A su hijo tuvimos que ponerle oxígeno Oh yo le quería ponerse gismundo Y ese del Porque habla de un niño que nació prácticamente muerto Y el de ese que salió Que le tuvieron que poner oxígeno Que dice Humor negro en Condorito Oye en la noticia vi que un hombre En Chile al país era un hombre cada 10 minutos Como debe estar ese pobre hombre De Condorito también De Condorito también Sí Aló 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 Hola, hola ¿Cómo están? Bien amigo, ¿y usted? Bien, Condorito Mira, negro, negro Así como negro El más negro que tenemos acá Mi negrura se está pasando incluso Se está pasando Cada día pasa más ¿Cómo se llama amigo? Hay que hablar que están de inmigración ahora Las negras No son tan negras De este tema de tocar acá Amigo, ¿cómo se llama? Es que sí, también Es que ya está haciendo spoiler de mi rutina Ay, no hay spoiler ¿Cómo te llamas? Lo estoy llamando porque ayer me invocaron al principio del programa, güey ¿Por qué? Habla el careteta ¿El careteta? Ay, está vivo, querido Que llamo el careteta Que llamo el careteta Tal como se pidió en la reunión de pauta Que volvió el careteta Volvió el careteta Tú sabes que fuiste mencionado en una reunión malograda que tuvimos En una tradición, más bien Digámoslo como es Pero es que era una reunión formal, ¿eh? En que se evaluaba las dos primeras semanas de la nueva etapa Y ahí se viste mencionado Careteta En donde se evaluó nuestro desempeño con la palabra Destellos Me mandaron el audio varias veces del programa de ayer Para agarrarme para el huevo con lo mismo Y en esa oportunidad el productor dice que faltaba más de lo de antes El careteta El ano Falta más ano ¿Cómo pudieron ir a una reunión y pedir más careteta, más ano? Allen del ano Existos a hablar del ano Allen del ano Que existos a hablar del ano Los detalles del ano Como antes El ano El ano Eh, careteta, ¿cómo estás? Bien, porque van aquí manejando camino a la casa ¿Cómo te llamas? José Oyanede José Oyanede Oye, serán auditor Uno de los primeros El primero que hablamos para el huevo severamente ¿Y no llamaste más? Llamé varias veces más Pero después por el tema de pega ya no pude seguir tan siendo el programa ¿Te cambió la vida de alguna manera el hacerte conocido? O sea, no hacerme conocido Sino que conocer más gente Tener más contacto con otra gente Que prácticamente todo de Santiago A quien le aprovecho para mandar un gran saludo A todos los chiquillos de Santiago De Concepción Eh, ¿no? Te hiciste conocido entonces Sí, se conocido Claro, gente de Tinta Ciudad Claro, fue Se formó algo bacán Hay gente que tú conozcas, por ejemplo Que ya no te llame por tu nombre Que si lo hacía antes Y después del llamado de la radio Ahora te llama como cara de teta Sí, de hecho mi jefe Mi mamá De hecho mi mamá también Oye, mi polola Mi jefe Mi hijo La voy a dar sin respeto el hijo Tiene cuatro años Yo nunca había conocido a una persona Que le dijeron el careteta El teta Yo había escuchado a una persona El teta O el pezón El pezón, claro O el teta Que era el hijo de Pezón de apeso Claro, porque con el mismo amigo Le decíamos pezón de apeso El teta La colorina de Condorito Era igual de voluptosa que Yayita Sí Incluso un poco más A ver Yo aprendí mucha lectura con Condorito ¿Cómo que se llama? Y mucha paja también Pero no es ella ¿Ella es la colorina? Por culpa de esta No, pero ella es una artista invitada Sin nombre No, la otra era más menudita Mira El chiste, güey Pensé que era real Lo leíste, ¿no? Sí Pero Condorito era respetuoso Al fin Oye, ¿qué cosa? Que Condorito era respetuoso igual Es que el roto chileno No, pero no era como Pepe Cortés Como Pepe Antártico Sí, Pepe Antártico era más suyo Se la afilaban Como doctor se la afilaban Pepe Antártico De tener un herpes Se le cae a pedazos Oye, Careteta ¿Y te complica que tu jefe te diga Careteta? Yo lo encuentro pésimo No, no, de hecho para nada Si mi jefe nunca me ha tratado por mi nombre Así que Está lo mismo Que me diga Careteta es como ¿Cómo te decía antes? Antes de Careteta No, es que no lo puedo decir al aire Justo, sale Empieza con 6 y termina con O ¿Cómo te voy a decir eso? Empieza con 6 y termina con O ¿Cara de culo? No ¿Coco? Juli Ah, ya ¿Pero cómo te va a decir así? ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿En qué muladar trabajas? ¿Geriente general de la General Motors? ¿En qué universidad trabajas tú? ¿Son docentes de qué? ¿Con grado? No, rubro de transporte Aquí casi todos los rubros de transporte No hay mucho respeto que digamos Yo debo confesar que Yo también me refiero a él como Careteta Cada vez que nos encontramos Pero nosotros le pusimos así Yo lo decía ¡Careteta! Eso, pero casi como que nos apropiamos de eso Porque él nos contó que le decían Careteta en el colegio Efectivamente le decían Careteta Y ahora le volvieron a decir Careteta, gracias Llamó al llamado que tuvo la primera vez Claro Pero amigo, ¿qué recuerdos tiene el colegio? ¿Cómo hacía las tareas, las disertaciones? ¿A qué material recurría? En mi tiempo era la cuestión de las transparencias y el papelógrafo Transparencia, ya O sea ¿Qué pasas son las transparencias? Dissertaciones en un tople Las transparencias y los papelógrafos Es que en ese tiempo no existían las transparencias en la ropa íntima Se le ve el... No llegaba Don José Estaba utilizando transparencias Tápense por favor No es necesario Mostrar así La tetilla Y dígale a su compañera Dígale a su compañera que a sus nueve años No es correcto Andar en transparencia ¿Qué usa esa ropa? Por favor Amigo Careteta Bueno, le mandamos un abrazo Cuídense, gracias por llamar Un abrazo compadre, cuídense Un abrazo Oye ¿Puedes creer que irá otra vez? No, puede ser ¿Qué pasó? No, no, no Es que vamos piso, es para largo Incorporate a la escuela de especialidades Sargento primero Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postula en el proceso de admisión 2018 Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el 13 de julio Y muchachos Hay gente que uno ubica Y otros que se hacen llamar conocidos Pero los que apañan contigo en todas Los que cuando tú los necesitan Están ahí Eso es lo que no te falla nunca Esos Esos son los verdaderos amigos Y con ellos siempre Es increíble pasar el tiempo Y tomar unas buenas Amigos con todo Amigos con todo Saludamos al All new Chevrolet Onix Conectado con la vida de hoy Y también con el precio que puedes pagar Aprovecha precio Desde 7 millones 990 mil pesos Ven a la red Chevrolet Y súbete Hoy Señoras y señores Ah, justo te iba a referir a la cuenta de Twitter Porque ya somos tendencia Nuevamente tendencia En Twitter Arroba 40 estilo oficial Con el hashtag Pongámonos serios Porque es la más rica La número uno Y tiene 12 sabores para elegir Anda a comprarte al tiro Unas sopas Maruchan Agua caliente 3 minutos y listo Si tú también eres un Marufans Búscalos en Facebook Como Maruchan Chile Fabricadas en Estados Unidos Instant Launch De Maruchan Y estamos junto a nuestro nuevo auspiciador Volcom Volcom Que trae un súper concurso Para toda la gente apasionada Por sus talentos Que le gustaría trabajar y vivir de sus talentos Fotografía Si eres carpintero y quieres vivir de la carpintería Música Música Arte ¿Qué más? Acuarelas Albañilería Lo importante es que Lo que sea Pero si tú quieres vivir de ello Bueno participa con nosotros Porque estás participando por 5 mil dólares Deja un comentario Que incluya un video O foto Contando ¿Cuál es tu pasión? Y participa por esos 5 mil dólares Tienes que incluir los hashtag The First Contest Y Latam Todos separados Las bases están en Volcom.com Slash This First Buenísimo ¿no? Así es Buenísimo Volcom En Pongámonos Serios Los leemos al regreso de esta pausa Arroba 40 Esto es Pongámonos Serios En Streaming Míralo por los 40.cl Excelente Excelente banda Los Beastie Boys Una muestra más De que Dios no existe ¿Por qué? Al llevarse a uno de sus integrantes A su santo reino Y dejarnos sin Esta exquisita banda musical Ya temprana edad Ya temprana edad Antes de los 45 Así es ¿Y qué le pasó? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Murió Cáncer Drogas Cáncer Cáncer Enfermedad Enfermedad No sé que haya abusado de las drogas No Cáncer Qué talento En fin Ya Me acuerdo que aprendí a contar con porotos Y si se me perdían Me pegaban Dice Katy Monge Fusta Lali Chucha El juego que era bonito ¿Te pegaban? Sí Estamos en el streaming de los 40 Transmitiendo porotos Por los 40.cl Y estamos hablando Contextualizan Si hay algo más Si hay algo más desdichado Que ser un albino en África Es ser Katy Monge Tuve una enfermedad casi terminal Le pegaban Oye aparte Que te peguen Los porotos Porque se te pierden esos porotos Que no son para cocinar Y hay hartos porotos también Pues la verdad es que sea tan tan escaso En esos tiempos había superávit de porotos Oye Katy Monge Si el poroto El poroto se dio En los 80 se dio mucho el poroto Nuestra Katy Monge Volvió a vender Va a volver a vender Sus alfajorcillos En el sur Muy buenos Ahí está Así que para que la busquen en Instagram Es como mágico dulzor Ese mismo Oye ¿Sabes con qué serie yo me eduqué bastante? Estamos hablando de eso De con qué te educaste Así es Qué bueno que contextualice Muy bien Pero cómo aprende Qué lindo Bien Es que nos penquearon ayer Igual nos penquearon un poco Fue una penquea así suave Suave sí Sí Yo creo que todo se empeoró Con el comentario de Ah por supuesto No volvamos a él No volvamos a él Porque te pienso Digo que no habláramos tanto internamente Exactamente Me eduqué bastante con la serie Mira tú Una serie de TVN Que era un abuelito Que estaba Néstor Cantillana Néstor Cantillana Y una actriz ¿Te acuerdas de la serie Mira tú? ¿Cómo nadie se va a acordar de la serie? Sí, yo me acuerdo de esa serie Néstor Cantillana es joven Y viajaba Y andaban viajando Se movían por Santiago Eso lo hacían Los mismos de 31 minutos Creo que eran No sé No sé Eran los mismos de 31 minutos Eran Eran Los mismos de 31 minutos Una aseveración Sí Antes de ser 31 minutos Hicieron esa primera Esa primera serie infantil Mira tú Una gran Una gran serie educativa Y después salió Bueno, hace poco compré el libro El libro Mira tú Está disponible en alguna librería Muy divertido también Por mi edad A mí me pasó lo mismo Pero con Teleduc Muy bueno Teleduc Ahí está Alexisis Muy bueno Alexisis Con esa mano Muy buena la mano de Alexisis Y le tocaba la pelenga Muy bueno Se me retocaba la pelenga Alexisis Era muy buena Teleduc Y tenía una parte infantil Teleduc Ahí está Esa es la serie Mira tú Que está disponible en el streaming Con 40.7 Mira, Néstor Cantillana Y Blanca Levín Blanca Levín Blanca Levín Es la misma Es la misma La misma que bailó Néstor que tiene una banda de música Que se llama Maraca Néstor Cantillana Sí, Maraca se llama El otro día lo vi en un supermercado Lo vi en un supermercado Muy delgado Néstor Cantillana Pero demasiado ¿Por qué te preocupa? No dice como Tan talentoso Tan talentoso No, porque yo lo había visto en televisión En el contrabo hermoso Y lo vi Y no es tan famoso Muy delgado Se le pasó la mano Con la delgadez Quizás es un papel Como el maquinista ¿Cuál es el papel del maquinista? Christian Bale Christian Bale Quizás es un papel Claro Porque son actores Que se llaman Actores de ¿Carácter? No ¿Actores de físico? No Se llaman actores de ¿Cómo se llaman Los actores que cambian de físico Rápido? De hecho no tengo idea Que eso era Tienen un término Actores de cambio Mira, pero da lo mismo Por mucho que esté haciendo un papel Se ve mal Se ve muy flaco ¿El método? Actor de método Mira, lo vi en el Jumbo Bilbao En el corazón del Barrio Alto ¡Uh! Feña, dame esos cincos Lo vi en el Barrio Alto Acá Barrio Alto Barrio Alto Clásico ¿Qué es Providencia? ¿La Pumanque? No, en el Jumbo Jumbo de Bilbao Y ahí dije Mira, Néstor Cantillana El de Mira Tú Y otros éxitos Muy delgado Muy, muy delgado Nada de lo mismo Que está haciendo Actor de método No, no Se ve mal Pero quizás siempre ha sido así Y nunca lo habías visto En vivo Porque uno dice ¡Oh, qué guapa la gente en la tele! Y después Uno se topa con un esperfento Con un esperfento No, pero imagínate Que el pantalón Le quedaba bolsudo de atrás Y eso se ve mal ¿Eso lo pasaban los viernes En la noche por TVN? Mira, tú no recuerdo los días Pero Domingo Después lo empezaron a repetir Lo dieron los domingos Luego lo dieron los viernes Luego lo iban rotando Yo creo que están disponibles Los capítulos en YouTube Así que podrían verlos Porque de verdad De verdad Y muy buenos ¿Y te acuerdas de Oreja, Pestaña y Ceja? No, bueno ¿No se acuerdan de Oreja, Pestaña y Ceja? Sí, Cristian Campos Porque ustedes tienen más en común ahí Por la edad Cristian Campos Hacía la sección Juvenil Infantil-Juvenil De Teleduc Oreja, Pestaña y Ceja Y era Cristian Campos El actor ¿Ya? ¿Pero de qué se trataba? Él era un joven Que vivía en una casa Y decía ¡Hola, amigos! Llegaron ya niños Y tenía un loro Y conversaba con el lorito ¿Cómo se llama el lorito? No me acuerdo Pero venían Iban cantantes No iban cantantes Iban un solo cantante Florcita Motuda Y llegaba todas las semanas Con una canción distinta ¿Qué canción trae esta semana Florcita Motuda? Y llegaba Florcita Motuda El viejo Florcita Motuda Sí Esta canción Se llama Temblor ¿Temblor o terremoto? Temblor ¿Temblor o terremoto? El Florcita Motuda Hacía toda como la Toda la historia Para explicar Semana siguiente ¿Qué canción nos trajiste esta semana? Ahí está Esta canción se llama Ahí está Ahí está Pero ahí está haciendo un comercial Odontín Odontine Odontine Todavía existe Odontine Odontine contra el sarro Es que antes habían dos Ahí estaba Pepsodon y Odontine Era la una de los dos que habían Ahora ya se llena Pero pusieron el puro comercial Filito de Cristian Campos Pero esa es la faceta Mercantilista Oreja, pestaña y ceja Florcita Motuda Marina Mendoza Mientras lo buscamos Marina Mendoza dice Me amarraba los lápices de colores Porque se me perdían Tucutú Rodrigo Como que se desvió el tema De cómo estudiabas A cómo te A cómo te torturaban Torturaban Y cómo te humillaban Por tu Oye Por tu carencia de materiales Y los que eran zurdos A veces A veces no lo pasaban bien Una vez En un colegio O sea en mi colegio Con la llama de 495 En Temuco Le pegaron a una Un profesor le pegó A un niño zurdo Y se fue un escándalo En el colegio ¿Por qué le pegó? Porque era zurdo Porque No porque el niño le escupió En la cara Ah O sea Que haya sido zurdo Fue una exigente Claro En este caso Que haya sido zurdo Es una buena No, pero No, pero No, no No, no No, no No, no Ahí está Ahí está Ahí está No tiene relación Ni a vos ¿Verdad que está Roberto Poblete también? Cache, ¿cómo está Florcita Motuda? No, bueno No, ese Roberto Poblete Que hacía un Me confundí Que tiene bigote De un reportero Hacía un reportero Oye, pero mira Cómo está Mira cómo está Hacía un reportero Oye, a propósito De Roberto Poblete El Tiempo Zoro Yo creo que marcó Pauta también En cuanto a A educar No, no educaba Era un concurso Educaba Porque educaba En el saber Como maravilloso Uno decía Pero cómo puedo ser Tan ignorante Y uno que se motivaba A leer A buscar A buscar la trivia A buscar la curiosidad Estoy seguro que A mí Nadie le incentivo Estás hablando Con una persona Estás hablando Con una persona Marcada por El Tiempo Zoro Pero no nos devíamos Del tema Porque no es Qué películas veías O qué series Veías para educarte Sí No, no, no No nos hemos desviado Es parte de la época Es parte de la época ¿Cómo te educabas antes? Pero no lo tomen así ¿Cómo te educabas? Yo por ejemplo ¿Alguno de ustedes Vio Tintín? ¿El perro? No, Tintín Sí, el dibujo animado Eso para mí fue Una de las primeras Acercamientos que tuve Para conocer el mundo Porque todos hacían Lugares distintos Y te hablaban del Sahara Que lo que era el Sahara Como la cámara viajera De Don Francisco Parecido Pero Tintín era más entretenido La cámara viajera Está diciendo que Don Francisco Fue muy entretenida No, la cámara viajera Era muy entretenida Y después la que hizo Con su nieto Hace poco Volvió a la cámara viajera Con su nieto Lo mismo Pero con el nieto Y ahora hicieron otra Para volver a esos lugares Que fueron un principio En Chile Con Pancho Saavedra Vamos al teléfono, cabros Porque yo también Las series Las series educativas En un minuto Donde el internet No era tan general No era tan popular También cumplieron su rol Y yo creo que Es necesario destacarla Sí, pues Por supuesto que sí Y la canción de Francisco Era nuestro YouTube Un pinito Dos pinitos Pero es que tienen que pensar Que antiguamente Sobre todo en esa época A Chile se regía Por una ley Donde el contenido Tenía que tener cultura Porque la ley Hamilton De hecho se llama Sin desierto Que hoy día Eso ya está Prácticamente derogado Pero antiguamente Tenías que tener Un contenido cultural En la televisión Los jueves eran culturales En el gobierno del general Pinochet Jueves culturales Acá hay una persona Algo pasa con mi micrófono En el mío también En el mío también La tierra en que vivimos Al sur del mundo Entonces esos programas Dicen que son de cultura Pero son entretenidos Y claro Con una temática Que no es sabor latino Ni vive el lunes Pero de ahí hablar Que eso es cultura Yo creo que sí Yo creo que es cultura De arriba al Paguala Dice Yo aprendí matemáticas En inglés Juego que tenía Mago y un conejo verde No me acuerdo Aló Abra palabra Eso abra palabra Hay mucha gente Que dice que Aprendió a sumar Y a multiplicar Con los casetes de cachureos Yo por ejemplo Yo aprendí con Porque hay gente Que aprende de otra manera ¿Sabes qué? Tienes tan razón Porque yo aprendí De ciencias Con El mundo del pequeño Adams El mundo del pequeño Adams Lo mismo ¿Recuerdas? Eso del pequeño Adams Lo mismo que te pasó a ti En esos años 1979 Le pasó a mucha gente En los 90 Con el mundo de Big Man Y así lo mismo El mundo de Big Man Que es la versión Digamos No, no es lo mismo No es lo mismo Pero a la gente Le pasó lo mismo No, no es lo mismo Si el mundo del pequeño Adams Te enseñaban ciencia Astronomía Química La otra vez leí un reportaje Que todo lo que había enseñado Ese bueno en ese programa Está refutado por la ciencia Está todo inválido ¿Qué? El pequeño Adams ¡No! Todo Todo lo que sé Es falso Es falso Exacto Sí El último bastión Que quedaba De esa enseñanza Era que Plutón No era un planeta Y que el año Plutón era un planeta El planeta más chiquitito El planeta bebé Adam se lo enseñó Adams En el mundo El pequeño Adams Pero ya no es un planeta Actualizate O la ciencia Lo refutó O ¿Y cómo es Plutón? No Se le quitó la categoría De planeta ¿Por qué? ¿Lo sacaron del sistema solar? ¿Por qué quieres Sí Sí No hay Plutón No hay más Plutón No existe Plutón Porque tiene muchos cuerpos Que lo están Olvídate de ese inútil Del pequeño Adams Alrededor tiene muchos cuerpos extraños Olvídate de ese inútil ¡No! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién? Con Alex Alex Hernández Alex Hernández Ya tranquilos De la iglesia Alex Hernández Alex Subago Alexisis Alex Alexisis Alex Alexítico Alex Alexisis Solís No No arruinaste el juego Alex Alex Alexítico Te toca No Si no arruinó el juego Ya dijo el nombre Tonto Es como una salida Alex Balwin Alex Balwin Mira Lo estaba pensando Alex Alex Balwin Bueno Alex Ferguson No pero igual Ya perdiste Si ganamos Por más la falta Alex Salís Que es con la persona Que estamos hablando Alex Alex ¿A qué te dedicas? Mira yo ahora Trabajo en una empresa De seguridad Muy bien ¿En qué te desempeñas En esa empresa Específicamente? ¿Administrativo? ¿Eres el guardia? Seguridad Si estoy el guardia Perfecto Qué peligroso Peligroso trabajo Si Pero acá Por lo menos Donde yo vivo Es tranquilo ¿Eres corpulento? Si Ágil como una gacela Para correr Tras los Malos ¿Eres corpulento? Artes marciales ¿Dominas? Pecho de vikingo Lomo plateado Pecho de vikingo Y lomo plateado Mira Así te defines Cuidado con Pecho de vikingo Cuidado con Alex Pecho de vikingo Con guata de chela Con guata de chela Ah pero corpulento Felipe se refería A algo que Intimide Si eres Moculado No No pero es que Donde yo trabajo No necesitas Intimididad Ni si trabajo En un Presente privado Cerrado Si no Hay nada Bueno pero si algo Ocurre amigo Si pero Mira No he visto Un Paco Rubio Atlético Metro 90 Que van a cuestionar Un guardia de seguridad Pero amigo no sabe En esa Si no estamos No no Es que estamos Preocupados por ti Porque como está No has visto las noticias Lo que pasa es que Dice que eres guardia de seguridad Nosotros Si pero lo que pasa Tu trabajas de alto riesgo Igual Aunque estés Haciendo rondas En un lugar tranquilo Uno nunca sabe Cuando Cuando acecha el peligro Claro Dios nos lo permita No la única Instancia para correr Y tienes que estar preparado Y no jactarte Desaguata Colgante De cerveza Y no lo decimos Como 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 Reprochándotelo Pero es por tu seguridad Por tu bien Por tu bien Por tu bien Ah bien las cosas Practica algún deporte Si Cual Rugby La chela Ah tu se Jajaja Practica rugby Yoga Yoga Y mentí Estaba un tema De un land Rugby y yoga Jajaja Mira Tiene voz No hacen nada De una persona sedentaria Esa empresa Tiene voz De sedentario Ese lugar privado Lo van a robar Pronto No mira Yo el único deporte Aparte de ser guardia Seguridad Soy bombero Así que ese otro deporte Mío que también Otro bombero Bombero Que el bombero Que conocemos nosotros Acá Tiene un Deja mucho que decir Muchísimo que decir Si lo he escuchado Si lo he escuchado Tu sabes que lo suspendieron Ah no se Lo suspendieron A ti te ha suspendido Alguna vez Tus actividades bomberiles No gracias a Dios Todavía no Cual es tu compañía Secta Secta de Arica Estas llamando desde Arica De Arica De Arica si es Excelente amigo Oye que 98.5 El nivel de riesgo De acá en Arica Es bajo No es como en Santiago Que mejor es más peligroso Si y el ariqueño Es más relajado Si El ariqueño es más relajado Tengo una vida distinta Tres de la tarde Tres de playa Además que se pueden Estar a esta hora Bañándose O no Eh Mira ahora Con este clima Está un poquito helado Así que igual difícil Pide a alguien bañándose Pero Pero yo estuve Mira yo estuve en abril Y la gente se metía al agua Abril En abril todavía hay sol Acá nosotros por ejemplo El inverno Nosotros dura un mes Un mes Un mes Cacha nada Sí Y son más relajados Entonces claro Necesita ahí tener La complexión atlética Que requeriría un guardia Pero teniendo playa Teniendo playa Podría ser un surfer O algo de natación O un bodyboarder O useo O pescador Pero si yo creo que sea yoga Pero no tiene voz de yoga No tiene voz de yoga Bueno amigo Alex ¿Y usted recuerda Cómo estudiaba En su época? Y tengo Bastante y hartos recuerdos Bonito de mi infancia Qué bonito ¿Cómo cuál es por ejemplo? De partida Una de las cosas Que yo recuerdo Es cuando mi papá Me mandaba con una chaleca De esta Con un logo de pingüino Que era así Con un cuello en B Yo también la usé También chaleco con pingüino Pingüino La marca pingüino ¿La marca pingüino era una marca? Pingüin Pingüin Es un modelo O sea Yo usaba roligo Pingüin mágico No pingüin 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 Y esa chaleca era nacional O sea costaba el mundo Encontrarla y comprarla Porque era muy cara En esa época Y era bien gruesa Y era gruesa O sea si se te perdía Al invierno hay otra cosa Pero era bonita Quedaba bien No era como otro Otros chalecos de colegio Que eran más La pretina se soltaba Lo roligo Yo ocupaba roligo Y roligo era mejor Si tú enrollabas ese chaleco Era más lolo Es que era el lolo de mi época El chaleco pingüino Era tan grueso Que si tú lo enrollabas Tú podías defenderte Con ese chaleco Del bulgo Era como Como una toalla mojada Pegarle a alguien Con ese chaleco De verdad Era súper grueso Y se usaba para peleas Los recreos ¿Pero con qué estudiabas amigo? Te preguntamos Yo mira En esa época yo estudiaba Con una Te fuiste mal Tema moda Municron Artecron No sé si se acuerdan ¿Se acuerdan? Artecron Esa es la mimita Esos eran los mejores álbums El cuerpo humano La antorcha La clave Arturo Prat El mundial del 86 Claro Mi papá tenía Este libro Y yo para estudiarlo Cortaba Y le hice cagar el libro Pero me acuerdo Que yo hice Cagar el libro ¿Sabes que eso era bien común? Como no uno Te pedían No sé cómo El colegio decían Una foto de Arturo Prat ¿Y uno de dónde la va a sacar? En mi caso No compraban el diario El Sur No compraban el diario Entonces tenía que Echar mano a ese Al A la Enciclopedia Y ahí también Igual no No pero después hubo un tiempo En que antes que Cuando empezaron a salir Los primeros computadores Había un disco Que era Icarte Encarta 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 Como que eso empezaba A reemplazar los libros Porque eso era como La lingüiteria antiguo Que había antes Y de ahí También sacaban información Tenía que descargar Demoraba un mundo En descargar información Sí pero Era fascinante Porque venían en somos O sea tenía el 98 O sea fue del 99 Sin que esperar un año Van a tener el elicto El autorizado Amigo excelente recuerdo Nos trajo Oiga le queremos agradecer Su llamado Que le vaya muy bien Un abrazo Cuídese Chao Gracias amigo Y que se despidiera el hombre Abdominales Hoy a propósito amigos De Arica Voy a estar por primera vez En Arica Este 25 de junio Estoy el 23 de junio En Antofagasta Y el 25 de junio En Arica Por primera vez me presento Buena gente en Arica Buena gente en Arica De stand up comedy A tirar la cadena Esto va a ser en el Salón Gavidota Del casino Arica Mira lo que si Te quería no advertir Contar Háblales de Iquique Háblales de Iquique Como que tu me dijiste Que No Otra vez me contaste Que tu habías mencionado Iquique Si Lo que pasa Hay una rivalidad Pero rivalidad Rivalidad Entre los ariqueños Y los ariqueños Que feo Si se es feo Pero Si somos países hermanos Chile con el Perú Eso es el problema Arica también es de acá Ah Ok Hoy día en la mañana Me dio el rumor De que están usando El compadre En otro horario A ver El compadre En la mañana En otro horario El compadre Es algo tuyo Tuyo Mi compadre En otro horario Para esa interjección Es una Es tuya Y viene de compadre 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 Una forma de cariñosa Y ahí eso lo inventaste Tú Mira lo que estoy diciendo Se está usando en otro horario ¿Y quién? De forma que Un colega Si es Martina No hay problema Porque es la jefa Otro horario Más temprano ¿Un locutor? Yo ¿Tengo más temprano? ¿Rayo Vicente No, no Más temprano Él sabe Más temprano ¿Por qué están ocupando El compadre En la mañana? No te preocupes Si no le sale igual que a ti Y tú sabes Si no le sale igual que a ti Gracias Felito Ya nos vamos El compadre Es patrimonio De la vahualidad En este horario Así que compadre Pero a veces Hay que despojarse De las cosas No compadre A veces hay que despojarse Ok Que vuelvo a lo antiguo Que vuelvo a lo antiguo Basta El Anu Basta Hablen del Anu Para reírme Para reírme Del Anu Antes eran buenos Hablaban del Anu Del Catedrini del Anu Vuelvan a los diantes Cuando lo berreía Con los diantes Oye suelta un rato Nuestro productor Es que sabes que Tú pones Mira está bien Que ya que lo tratemos De Cuba Y todo eso Pero tú pones Una cara No Es que sabes que Pero para ¿Cuándo lo hemos tratado De Cuba? Por la cara que tú pones Los gestos son Pero tú pones una cara Que es Es de Nergúmen No es una cara Es de Cuma Mayor a la que él tiene En realidad Carcelario 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 Eso es lo que quiero decir Como que te va a saltar Es de Cuma Es que car Con de lo antiguo Y todo eso Saludamos a nuestros Auxiliadores Gana con la promo Sí Tengo ahí unos kilómetros Unos kilómetros guardados Sí Unos kilómetros guardados El mundo de los videojuegos Tiene su propia fiesta Del 4 al 6 de agosto En Espacio Ries Festi Game Festi Game Te presenta Festi Game 2017 El evento de videojuegos Más importante del país Compra tus entradas A través del sistema Ticket Pro Y aprovecha 15% de descuento Club Movistar En Festi Game Seguimos jugando Produce Monkey Producciones Festi Game Descubre All New Tebrolix Onyx Conectado con la vida de hoy Y también con el precio Que puedes pagar Aprovecha Precio desde Siete millones Nuevecientos noventa mil pesos Ven a la red Chevrolet Y súbete hoy Oye mi madre Me envió un whatsapp Para aportar Al tema Antes de que se me Tu madre que era docente Mi madre docente El Biología de Bilé El Bilé Espectacular Espectacular El Bilé Espectacular También ha sido refutado todo Actualmente Es considerado por la ciencia Como una basura Pero en su tiempo ¿También? También También te lo digo Sí Yo me estudié el Bilé Al revés Y al derecho Nos hacían Aprendernos de memoria El Bilé Sí El aparato de Golgi Muy bueno El aparato de Golgi Su buen aparato de Golgi Aparecía dibujado ahí Sí Esa es la parte Todo lo que uretra Todo lo que uretra Es del aparato de Golgi Señores Gracias por la sintonía Nos he escuchado mañana Oye saludo para Julio Solís Que se está yendo a la pega Buenas Julio Y el Valdor Y el Valdor Que aparecía un árabe Valdor también Sí ¿Ese no es el Valdor? ¿Cómo? De la portada Sí ¿No es? Sí Si en la portada aparece él Tiene que ser él No es él ¡No! Maxi cuando quiera Todo es una mentira All new Chevrolet Onyx La más rica y la número uno Instant Lunch de Maruchan Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile Tu nueva joyita de COPEC Y amigos con todo Amigos con todo el crash